¡Coc! 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 Es una gallina, ¡coc! ¿Os acordáis en los otros streamings? ¿Os habréis dado cuenta que había como un parpadeo sobre todo aquí en la parte del brazo del micro y en mi chopo, aquí? ¡Pam! Ahí tenía el reflejo todo el rato Eso era el Freakering Y lo he solucionado Viene en el tutorial del Speed Spinner ¿Cómo solucionar el Freakering? Que escucha rebajo a tus amigos, ¿hablan, hablar? ¡Hola! Ahí los tenéis Con Speed Spinner todo se arregla ¿Cómo se pronuncia? ¿Street Spinner o Speed Spinner? Yermo, se pronuncia como te salga de la polla Porque, Freakering Spinner Yo cada vez lo digo también de una manera, da igual No os preocupéis por decirlo bien o mal Lo importante es decirlo, amigos Freakering Spinner Siempre en tu boca A ver este mapa, ¿cómo está esto? ¡Oh! ¿What? ¿Qué es este mapa? Mira qué guapo, tú ¡Oh! ¡Vaya tapete de la Dragon Lurchos! ¡Oh! No, eso es lo que te decía ¡Oh! No, 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 que no oigo el juego Oigo cero el juego Eh... Venga, pues iros a otra sala, gracias Espera, espera, voy a jugar con doble handicap Eh... El problema es tuyo, chaval Fuera de aquí Toda puta Get the fuck out Que te calle, va Que te calle ¡Oh! ¡Toma, toma! Bueno, 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 bueno Vete a hacer Speed Spinner, va ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Suite Spinner! ¡Este puto inútil no sabe decirlo! Puto Panoli Por esto tú no tendrás en tu puta vida un Speed Spinner Puto Panoli Ya se ha ido, ¿verdad? ¡Dos pa' dos! ¡Dos pa' dos! ¡Words o map! Y gatetes y de todo Patrocinado este espacio Por Skin Club y Speed Spinner ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los tryhards? Hay un tío aquí, eh ¡Puértalo, Ubi! Eh, qué tirón Vale, Mickey está por ahí sin sonido Por ahí a tu tío sin sonido A ver, oye ¿A qué vas tú? Estoy pensando ahora mismo, live, sinceramente Porque tengo las duales de este señor Y creo que las voy a usar, de hecho He visto aquí a Erup y Lila ¡Es tuyo, live! ¡Es tuyo, live! Por Speed Spinner ¡Dive, live! ¡Kill them, live! ¡Oh, there you go, there you go! ¡Hola, Mickey! El Mickey se ha ido... Ahí, ahí, ahí lo tenemos Aguanta, aguanta Y está nada de Mickey Uy, se ha metido por dentro Mira, lo ha salido, eh ¡Me lo ha quedado! ¿Puede venir por la espalda? Le hago una soma, a ver si está No está, eh ¿Está? No ¡No, está dentro! ¡Menos 46 en tres! ¡Aguántale! ¡Qué tryhard! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Ojo! ¡Dale, live! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué chivato el otro, eh! ¡Nice try! ¡Se lo está diciendo el otro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué chivato, tío! ¡Miguel! ¡Ah, ah, ah! ¡No trae! Vaya mapa Meto una flash por ahí alante Pero si se han pillado un scout Pa' irse al fondo Pero si se han pillado un scout Pa' aguantar al fondo Y me... Tío Toma scout Toma scout Toma scoutazo El rubi arriba, eh Me ha dado él, tío ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Qué pesados, chaval! Aquí atrás los dos Con dos scouts Bueno, 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 bueno Ah, lo tengo yo Sweet spinner Sweet spinner No los veo Por la derecha, por la derecha Pueden ir por la derecha, sí Están detrás ¿Behind? ¡Ah, puta! ¡Va con la bifón detrás! Joder, life Solo me los birlas, eh ¡Arriba! ¡Nos copea! ¡Digo! ¡Ahí está el roscoo! ¡Ay! Tío, me cago en él Lo reviento todo el rato ¡Ojo, ojo! ¡Vienen rápido! ¡Vienen rápido, life! ¡Sí, sí, tiene pinta! ¡Meto piña ahí detrás del punto! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Ahí está! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Digo, esto no hay nada, tío! ¡Muerto uno! ¡Let's go! ¡Digo, Digo, Digo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Que siftea! ¡Seru white! ¡Que siftea, ratita! ¡Pas de ninja! ¡Pas de ninja! ¡Qué gracia! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Estoy muerto de bistec! ¡Tírate el humo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto menos pendientes! ¡Al fondo! ¡Van a ratear! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Nada, nada! ¡What! ¡Uy, eh! ¡Ey, ¿y eso? ¡Sospechoso, cuanta menos! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Es carajo! ¡No! ¡No se ve por dentro, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Yo tengo propietas él también. ¡Ja, ja! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡El otro arriba! ¡Ostia! ¡A por ellos, live! ¡A tu puta casa! ¡No! ¡Está arriba! ¡No! ¡No! ¡Le iba a ir por la espalda, tío! ¡Qué rato! ¡Y se ha girado el ratas! ¡Qué rato el puto Ruy! ¿Dónde has pauneado, Fran? ¿Dónde estás? ¿A ver, quédate ahí? ¿Quedate ahí, quédate ahí, quédate ahí? Sí, sí, me quedo, me quedo. ¿Pero qué haces ahí? No sé. ¡Compra, compra, 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 eh... Tasse. No hay dinero. Tengo, tengo tasse. Sí, sí, tomo tú. ¡Oh, holy fuck! ¡Tassealos tú, yo te voy a flashear! Ven, ven, ven. ¡Qué campera! ¡Eh, detrás el rata! ¡Oh, holy fuck! ¡360, men! ¡Oh! Al final, FSC, es serio que está en su base. ¡Sí, es serio que está en su base! ¡Qué santísima barbaridad, tío! ¡Face in premio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí tenemos a Mickey! ¡Adiós! ¡Hostia, ¿y esto? ¡Oh! Un roto, eh. ¡Escalibur y aquí estaba el rey Arturo! ¡Lo han desenterrado! ¡Mira cómo mira el rey Arturo! ¡Vámonos, que esto se nos van a meter la rateada, una rateada que no has visto en tu puta vida. ¡Mira el Mickey! ¡El Mickey tocado, eh! Detrás del punto, ¿no? El Eruvi al fondo, inside. ¡Madre mía, qué barbarie! ¡Uy, los dos, los dos ahí, eh! No le he dado nada. ¡No! ¡No! ¡Por tirar la nave! Iba a contar, serio. Ahora no se pilla los duales, el Eruvi, eh. No, 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 no. ¿Y el Mickey? ¿El Mickey ha puseado aquí al lado? ¡Miro! ¡Vaya torta! ¡No! El Mickey te puede pusear por ahí atrás, eh. ¡Toma! ¿A tu derecha, crees, Frank? Creo que hay. Con Scout, claro. Está detrás, yo creo, ¿no? Pues míralo, qué rata. ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué rata, chaval! ¡Qué puta rata, tío! ¡Me ha vencido! ¡No, Skou! Creo que están arriba, eh, Frank. Puede ser, puede ser. Arriba, pollón, arriba, pollón. Le han caído a los morros. Le han caído a los morros. ¡Muerto, no! ¡En el Eruvi detrás! ¡Hijo de puta! Con la puta, Vito, como la odio. ¡Ojo a la derecha! ¡Te va a tasear life! ¡No! ¡Te hemos fallado todo con el taser! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡No, que no te estoy disparando, hijo de puta! ¡No! Pero, ¿por qué me mata el hijo de puta? ¡Encima que no le disparo! Esto es un espabilado. ¡Te va a matar! ¡Qué rata es! ¡Por qué me disparas, pero ya le has disparado tú, hijo de puta! ¡Ah, puta rata! Se ha dado cuenta que no le estaba disparando. Se ha dado cuenta. ¡Humillado! ¡Dítelo, dítelo, dítelo! ¡He visto el catarillo! ¡Qué pena rata! ¡Están arriba, eh! ¡Está aquí el uquilina, eh! ¡Planta aquí, planta aquí para que te salte! ¡Por el otro lado mío! ¡Aguanta, Dios! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aguántala y no mueras! ¡No, no, no! ¡Que me ha matado! ¡Me ha corralado el hijo de puta! ¡Vale, te va! ¡Aaah! 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 ¡La que me ha pegado! ¡Aaah! 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 ¡Qué bapá, vaya torta! ¡Vaya torta! ¡No me lo crees! ¡Le ha salido bien la quemada! ¡Qué rata, tío! ¡Por querer atarse! Bro, es que están atrás todo el rato. En el rubi, en el punto. ¡Eh, Mickey, por la izquierda! ¡Pollón por la izquierda! ¡Pero! ¡Qué pesadilla de chaval con la puta escopetita! ¡Aaah! ¡Ah, qué hijo de puta asqueroso el pollú, tío! No me lo creo. Es la persona más feliz del mundo ahora mismo, lo sabes. ¿Por? Life, rusheal en la izquierda, comprándote cualquier cosa, bro. Cualquier mac... Life, está desinflao. Que desinflao. La risa. La risa, la risa, la risa, lai! Se ha acabado. Creo que el punto de los dos, eh. Míralos, tío. Menos 51 en tres. Me ha pusiado haciendo la ratilla. ¿Está taseado? Sí. Este está en el side liándome la segunda. Está aquí. Sí. Venga. Yo lo pillo. Se ha ido para la derecha, creo. Toma. La escopetita. Toma a tu puta escopeta de los cocos, eh. Métetele la escopetita en el objeto, Mickey. Vale, a ver dónde están, eh. Arriba, tocado. ¿Qué hace la rata? Está muerto, está muerto. Irale, irale, irale. Eh, atrás. Atrás la rata. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta que le planto. Vale, menos 48, viste. Hostia, la no va a meter buenas toñas, eh. Eh, qué falso. Tía, qué rata. Me le mata, yo no le mato, ¿no? Encima que no le mato. Tres veces me la ha hecho la nubia en esta partida. Latante las piernillas, creo yo. Vaya tryhard, chaval. Tío. Vaya tryhard, tío. Eh, tío. Me ha hecho la rata ahí, eh. Muy rata ahí, eh. Sí, sí, no, hay que ser rata. Hay que ser rata para hacer lo que ha hecho. La rata por el lado. Ahí está. Cuidado en el nubia inside. Aquí está, justo en default, eh. Aguanta que le moleo. Te va a ir ahí en la luma. Aguanta, aguanta. Está uno de vida, uno de vida, eh, Frank. ¿Sí? Sí, 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 sí. 100%, 100% uno de vida. Pues le da un tiro. Está en tu izquierda. O si está uno de vida. Le tiro la flash, lo mato con la flash. Está uno. Aquí está el tío. No, tío, por querer mullarlo. Ah, no, menos 42. De verdad, de verdad, live. De verdad. Es que... Está vuelto a pasear. Claro, es que es profesional del task en este chico, eh. Ey, 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 ey. ¿Cómo se cierra el type de ángulos? Esa me dice. ¿Cómo? ¿El qué, Mickey? Type, tú eres consciente de que la mierda se acumula sobre todo en las esquinas, ¿no? Uh. Y tú eres muy esquinero. No sé si me entiendes. ¿Me estás llamando mierda, Mickey? Pregunto. Te estoy llamando... Sí, mierda, sí. No sé si me entiendes. 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 ¡Gracias!